Hoy en CorporeSano vamos a hablar del ayuno intermitente que cada vez está más en boga y además que ha demostrado tener beneficios importantes para la salud. ¿En qué consiste? En modificar nuestro plan de comidas para poder ayunar durante 16 horas al día. Por lo tanto, está permitido alimentarse durante 8 horas. Normalmente la gente lo que hace es o se salta el desayuno o se salta la cena. Por lo tanto, se alimenta entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, por ejemplo, o entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche. ¿Y por qué es tan beneficioso el ayuno intermitente? Porque durante las horas que estamos en ayuno, el cuerpo entra en un proceso de autofagia, que significa que las células dejan de gastar energía para la digestión y la emplean para la reparación, eliminando toxinas, eliminando grasa y eliminando glucosa del hígado. Y eso hace que las ventajas vayan más allá de la pérdida de peso, sino que además tenemos más energía, tenemos una mejor tensión arterial, controlamos mejor el estrés oxidativo y también el índice glucémico. Muy buena semana a todos desde Corporesano. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!